¡Familiares de los 11 detenidos que se encuentran internados en la división policial de Chincha, cuyos miembros fueron detenidos en el fondo La Bodega, ubicado en el centro poblado Topará del distrito de Grocio Prado. En este lugar se encontró cautiva a Neda Díaz Falcón, quien se encontraba maniatada en una habitación. Los familiares de los detenidos piden justicia a las autoridades para su liberación, ya que ellos solo fueron a laborar y por eso la detuvieron. Además mostraron fotos donde están laborando en el campo. ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Justicia! 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 Justamente los... ahí están los dos testigos, claves. Que sean justos, ya, ¿qué más buscan? ¿Qué más buscan? A ver, dígame, han perdido trabajo. ¿Quién le va a pedir? ¿Quién le va a dar justicia? ¿Quién le va a dar justicia? Todo ese tiempo, todo ese castigo que les tomaron a ellos, ese día, ¿cómo han estado votados ellos en el suelo? A ver, dígame, ¿quién le va a pagar todos esos castigos a ellos? ¿Quién le va a pagar todo ese maltrato psicológico que tienen ellos a ellos? Todo eso, a todos los que estuvieron votados allá afuera atrás, a todos votados allá afuera, castigados allá afuera, votados. Y todavía lo tenían, en cruza menores, lo tenían, en pleno solo tenían a ellos. ¿Quién le va a castigar todos esos a ellos? ¿Quién? ¿Quién le va a pedir la libertad para todos? ¡Libertad para todos! ¡Para todos los libertados! ¡Para los 14! ¡No tienen antecedentes! ¡No tienen antecedentes! ¡No tienen antecedentes! ¡No tienen antecedentes! A ver, así conforme, así conforme, todas las prensas que hizo el comandante, la prensa mayor de Lima, también nosotros vamos a llegar. Los abogados, inclusivamente, han peleado ayer con el comandante, se pelearon ayer porque no le querían tomar, ni siquiera, ni siquiera quería tomarle la declaración. Se hacen de rogar para tomar la declaración, ¿qué más tanto? Están buscando despinas donde no hay, donde no hay, están buscando despinas. ¿Qué le dijo ayer? Le dijo, usted está hablando, usted sabe lo que está hablando, ¿sabe lo que está hablando usted? Así le decían allá al testigo. El testigo dijo, sí, yo voy a ir. Lo están presionando al testigo, el testigo no lo tiene por qué presionar. Ni nosotros tampoco lo hemos presionado, porque ellos lo presionan al testigo, no es así, no, ellos son inocentes. Que se lo gane con honra, si el coronel quiere ganarse sus hechos, que se lo gane, pero que se lo gane con honra. No tiene por qué embarrar a gente inocente. Ellos han ido a buscar un trabajo, nada más. Hay gente inocente, señores, inocentes. Inocentes son todos por trabajo han ido, señor.